¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, amigos y amigos, os traigo un medio muy especial, porque hoy vais a ver mi primera reacción, mi primera vez que utilicé el nuevo operador Flores. Y como digo, vais a ver mi primera reacción, me vais a ver ultra emocionado, porque la verdad que es un operador que nunca hemos visto y es súper distinto a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente los operadores de R6. Así que no me voy a entretener nada para que os hagáis un idea. Esto fue el primer día que nos dejaron probar todo lo nuevo, en este caso de esta temporada Crimson Heast. Ya sabes que un like, una securición, se agradece muchísimo. Así que no me voy a entretener más. Como digo, dejadme abajo en los comentarios qué os parece Flores como operador. Yo sinceramente, mi cara lo representa todo. Así que ya sabes que un like, una securición, como digo, se agradece muchísimo. Y os dejo con el gameplay. O sea... Espérate, espérate. Estás en el menú, ¿eh? No le des a nada. ¿Nos vamos por la zona de agentes o dónde te quieres ir? Vale, espérate, espérate. Es que todavía me está cargando. Vale, vale, vale. Espérate, voy a poner el sonido. Yo también, yo también, yo también. A ver, dame un segundo. Vale, a ver. Sonido, volumen de música. ¡Uh! Vale. ¡Ojo! ¡Ojo! Me ataco. Hostia. Vale, le doy a aceptar. Vale. ¡Hostias, qué cara! ¡Qué guapo, ¿no? Se ve como en el culo, ¿no? También te digo, es el menú, ¿no? Sí, bueno, yo qué sé. Solo este, bueno, no sé. Vale, para empezar, nada más empezar en el menú, abajo a la izquierda hay algo raro. En plan, lo de los desafíos, ¿te has dado cuenta? Sí. ¿La estrella con la copa? Sí. ¿Le doy? Le doy. Vale, no desafíos. Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad. Vale, vale. ¡Uh! Eso de ver qué es, Melu. Eso que... Repeticiones. Sí. Le damos. Vale, le damos. Venga, damos. ¡Uh! Vale, sí, repeticiones. ¡Sí! ¡Nice! Vale. ¡No pausa gente! Bueno, vamos a leer esto, a ver, ¿eh? Espérate, voy un momento al inicio, a ver el tío si... ¡Oh, la animación, qué guapa! Está guapa, ¿eh? Hostia. ¡Oh, mira el coche! Es el... Esto, el mando. Sí, sí, mira el mando, tú. Es música así de tensión, tío. Yo, vamos, 100% que esto... Sí, sí, sí. A ver si puedo subir los gatos. Pues se ve... Así está en muy alto, pues se ve como el puto orto, tío. Hostia, tú. Joder, tío, que no puede ser, tío. Vale, venga. Le damos a agentes, ¿vale? Agentes, de una. Va, ya le he dado. ¡Oh! ¡Oh, mira el icono! ¡Qué cojones, qué guapo! Es una cerratura, ¿eh? ¡Oh, mira las gafas, bro! ¡Guato! ¡Oh, ese arma que es! ¡Ese arma que es! ¡Oh, el arma de Thatcher, tú! ¡Buah! Le doy, ¿vale? Sí, sí. El arma de Thatcher, tú. Me descarga ese ratero. ¡Oh, qué guapa, tío! ¡Es verdad que es nueva, tú! Ah, pero este no es el rifle de BlackBerry. Puede ser. A ver, es de equipamiento, ¿vale? Vale. Vale, AR-33 y la SR-25. Sí, tienen la de Thatcher y la de BlackBerry, sí, sí. Guay, la pistola de los rossos. Esta pistola revienta, tú. Sí. Guay. Eh, cegadora y Claymore. Guay, velocidad, velocidad. A ver, a ver, a ver. Detalles. Vale, dificultados, velocidad 2, dos. Vale, vale. ¡Carga! ¡Eh! ¡Mira, mira, vela, hermano! ¡No puede ser! ¡Carga por el control remoto! ¡Mira qué guapo! Carga por control remoto que se ha encrado una superficie, se blinda porque no se puede destruir y detona tras un cierto periodo de tiempo. Hostia, es como un C4 que no se puede destruir, tú. Hostia, esto es como el Banshee, tú, de la pava esta, de la melusi, tú. Hostia. Mira, eh, atacantes, es atacantes, sí. A ver, a ver. Qué guapa la carta, eh, te digo. No, no, está guapísima, qué hojones. Es la mejor. Vale, se llama Flores. Guay, bro, mira, le las gafas y todo. Qué guapo, tío. ¡Argentina, papá! ¡Argentina! ¡Qué guapo, hermano! Hostia, Argentina, sí señor. No, porque solamente está muy guapo, eh. No, no, está guapísima, el mejor de todos, la carta y todo el detalle, bro. Qué guapo, tío. Guay, y esa mochila que me lleva abajo, ¿eso qué, bro? Eso para el coche, me imagino. Claro, es verdad, es verdad, tío. Mira, tenemos aquí el informe psicológico y todo eso. A ver. Hostia, qué guapo el personaje de locos, eh. Ah, guapo, y solamente es muy chulo, tío. Das una travesa. Vale. Ay, primero la gente dice, ¡Guay, es flores, anoro! A ver, si hay moleto de temporada. A ver. Qué guapo. Vale, ¿dónde estás? Vale, ahí, ahí. Mira, mira el color, Melo. De archivos y mira el color de... ¡Dios! Sí, tío. Qué guapo, tío. Oh, sí, mira, lo han puesto como en el eso, tío. Sí, tío. Pero tengo cuatro drones, eh. ¿Cómo? ¿Qué dices? A ver, tira uno, tira uno. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué toncha! A ver, quírate. ¿Eh? Tira uno. Ah, lo pongo directamente en el... A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guapo! Anda, mira, tengo ocho segundos. ¿Qué guapo? ¿Y se queda quieto? ¡Uh! ¿Cómo salta? ¡Ah! Es que anda para adelante solo. A ver. ¡Uh! ¡Qué explota, explota! ¡Dios! Vale, vale. Escuchéis, vamos a probarlo. Tira un drone y a ver cuánto me quita. Vale, pero no se pone en una superficie, tío. Hermano, y ahora se suscribió 50 personas ahora mismo. Ya va. No, no, literal, tío. En el último... A ver. Es que no puedo... ¡Qué guapo que es el drone, eh! ¡Súper grande! Anda solo, ¿vale? ¿Qué? ¿Ah, qué dices? ¿Lo guías tuco de ratón? Sí, pero anda solo en plan... ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Esto es una cagada, tío! ¡Esto es una cagada! ¡No puede ser así, tío! ¡Que son cuatro los que tiene papel! ¡¿Qué dices?! ¡Ja, ja, ja! ¡Que son cuatro, tío! ¡A ver, a ver! ¡Hostia! ¡No puede ser, verdad, tío! No puedo modificar las opciones, tío Y se ve como el puto culo el juego Y, por lo tanto, a nivel de grabación Te puedes joder, eh Bro, pero escúchame Que eso está muy roto, eh Y yo lo puedo romper Vamos a probarlo ahora Quiero ver si lo puedo romper No lo puedo romper Cuando se enganche Cuando se está destruyendo, ¿no? Ponía en su video Es que no, se dice que se acopla En una superficie y se blinda Pero es que yo no puedo O sea, no puedo agarrarlo a nada, ¿sabes? De hecho, puedo hacer Para que se autodestruya, ¿sabes? A ver, ¿qué dices? ¡Qué locura! A ver, tíralo y lo destruyo yo de una A ver Vale Se pone en el suelo, sí o sí ¿Vale? Vale A ver, no lo pongo a acercar O sea, que explote A ver, dale Vale No, no explota, ¿no? Vale, vale Vale Pero que tienes cuatro Sí Bro A ver Vale, y déjalo Lo puedes dejar en una pared Como que se enganche con un mocio o algo Míralo Ah, no Es que no, no puedo, no puedo Salta como un... Vamos, ya te lo digo, eh Salta mucho, eh Ah, mire, te hará tres segundos entre atrás Madre mía, loco Mira, mira el boquete, mira el boquete, hermano Dios santísimo, bro ¿Pero esto qué es? Pero escúchame, si esto es mejor que un sledge Bro Es mejor que un C4, tío Sí, no, no Cien por cien O sea, que hace mucho más que un C4 Y esto no todos más Pero si esto te sirve literalmente para venir y abrir todos los techos con cuatro drones, bro Abres el techo entero ¿Qué coño, cabrón? O sea, si es que con esto puedes ir a matar a la gente Sí, sí, no, no Sí, sí Es complicado Y de hecho, solamente me atrevería a decir que lo mataría si en este caso es un eco o algo mirando drones Porque de otra manera hace mucho ruido, eh Te lo digo, eh Sí, sí Mira esto, bro Esto lo han chapado ya, Melo Aquí ya no se puede hacer guapo, Antú A ver Yo no se puede hacer guapo, ¿no? No, no se puede hacer Mira esto, eh Qué guapo, tío Vamos a ver la zona arriba Guay, el color, se ha cambiado todo Uy, mira esto, Pablo Uy, no Uy, qué guapo Mira esto, Fuente Tú, qué guapo, tío Ay, es verdad Mira, sal, sal, verá Sal, verá dónde das Que perdió y subí yo ¡No! Mira, acá era, tío No puede ser Qué lejos era, tío ¿Cuál es? Hostia, qué loco esto, eh ¿Y tú lo puedes detonar directamente ya? Ah, bueno Ah, sí, vale, vale Son tres segundos, eh Y en estos segundos Toma, venga Ah, pero te digo una cosa En el momento Vale, ya he entendido En el momento que yo, digamos Eh, le doy a detonar Es indestructible, creo Tíralo, pruébalo Sí, sí, sí Mira, en el momento que yo le doy a detonar, ¿vale? De hecho, es que si te das cuenta Como que se pone como una lapa ¿Ves? Sí ¿Qué cojones? What the fuck No puede ser, tío ¿Y cuánto te quité la acto de vida? En plan, ponte Voy a poner el dron aquí, ¿vale? O sea, en este punto Ponte Ponte un pin y más Quédate justo aquí Yo creo que eso pegaba Pura explosión muy fuerte, tío Vale, yo quiero saberlo, tío Déjalo en el círculo A ver Vale, yo creo que Si no me mata Ah, pues mira Bueno 88 de vida me ha quedado Me ha quitado 89 89 a unos 5 metros O sea, me ha quitado 11 a 5 metros Sí Claro, esto es muy localizado, tío A ver, te digo una cosa A 3 metros creo que te quita 60 de vida o algo así A ver, pruébalo Déjalo en el mismo sitio Y me pongo más cerca Vale Ahí está Pua, yo creo que Incluso No, no sé Ah, pues no 69 de vida, eh No quita tanto, eh Es que antes A ver Me he puesto encima, eh Literal Ya Y hay que verlo El tema de los blindajes, eh Nah, y no hace nada Amigo Mira, te voy a decir Vale, a 4 metros está bien Creo que a 3 metros es letal Porque te ponía como la granada Cuando se pone en rojo igual, eh Ya, pero eso lo pone siempre, ¿no? No, 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 no En rojo es letal Pablo, o sea Si la granada te lo pone en rojo Sí, sí, sí Te ha muerto Si lo pone en blanco Te pega en vida Vale, vamos para atrás Y te invito Vale Te pones tu ataque Así lo pruebas Tío, a ver Es un dron normal, ¿vale? Qué guapo el icono, tío Me vuelve loco el icono, tío Está boco El personaje, tío Está bocado Si voy a coger un maestro Le voy a coger un maestro Le pongo una melusio Le pongo una melusio Para ahí fuera La carta Tú lo controlas como un dron normal ¿Sabes? Sí Solo que anda Solo es como si estuviera todo el rato La W presionada Ah, dale, dale, dale ¿Y qué en la derecha Puedes hacer, no? Sí, sí Tranquilamente Pero Pero va todo el rato Para acá Te puedes mover tranquilamente Voy a probarlo contigo Vamos para la zona de taquilla Sí, estoy, estoy Bro, que ilusión me hubiese hecho Tío, una nueva arma Para este personaje, bro ¿Sabes? A mí también, eh Me hubiese hecho mucha ilusión, tío Porque sí La Zacher es buena y demás Todo lo que tú quieras Pero No sé Un arma semi-automática Aunque sea Yo me pensaba Que el arma esta que hemos visto La primera vez Me pensaba que era nueva, eh Pero yo era la de Blackbird, tío Yo también Me parecía como la Thompson, tío Estoy por aquí Qué guapo el personaje A ver Hostia Pero qué cojones Mira, te sale el icono de la granada rosa A la izquierda Qué guapo Hostia, ¿no te has fijado? Hostia, tiene ahí como un icono de una granada Qué guapo, tío A ver Como así, en rojo y tal A ver Ah, vale Sí, tienes que ponerlo en el suelo Ah, vale Que solo va pa'lante Vale, vale Uh, qué guapo Hostia, qué loco, eh Oh, pero se ve un montón Mira, mira, mira Hostia, vale Un segundo, un segundo Lo pongo Uh Qué guapo, eh Como Hostia, escúchame Es súper chulo, eh La granada rosa esa, tío Sí Qué guapo, tío Tira el contra de esto A ver si hace daño a reforzar Vale, dale ¿Te imaginas? Sí, a ver si también A ver Qué guapo el detalle de la granada rosa, tío A ver Sí Claro, porque yo lo puedo detonar Detonar desde arriba Oh Hostia, se ha pegado arriba Oh, ha visto, ha visto Hostia Claro, bro Es como lo del mozi, bro Mira, escúchame Mira, mira cómo lo hago Hostia Salto, bro Mira Mira, lo voy a hacer con la pared esta Sí A ver, ¿no? ¿Puedes poner encima? Mira Qué guapo Mira, bro Y no lo pueden matar Qué guapo Te lo pongo encima Eh, como se pueda poner encima Me vuelvo loco, eh Eh, te imaginas Tú, con... Nah, eso estarías loco, hermano A ver A ver A ver, ¿qué tú? A ver No No Ah, me pensaba que sí Me pensaba que sí Me he cagado, tío Me he cagado No puede ser Qué susto Me he cagado, tío Uy, pero... Qué guapo, tío Hostia Vale, está guapo Está muy guapo, eh Qué cojones, bro Cómo se pega, eh Es como una lapa, tío Mola mucho Cómo se pega, tío Cómo se pega, tío Tío ¡Gracias!